Si por tu culpa termino emborrachera Si por tu culpa me matan a traición Aquí en la tierra las leyes que aprueba Y hay en el cielo que te castigue Dios Si por tu culpa me dan de puñalada Y que en el alma porque ahí te llevo a ti Que un injusto los males que me hagan También es justo que mueras junto a mí Si me desprecias que Dios te dé el desprecio Porque juraste que eres mío hasta la alta Y mientras vivas esta será tu presión Sufrir con creces y nunca descansar Si por tu culpa termino yo en la nada Y si algún día me llegas a encontrar Solo te pido me des de puñalada Aquí en el alma porque ahí te llevo a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!